No te vires 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 Un metro fuera del área Llegó Barceló Pego en el palo Pego en el palo Se salvo Correa que se para Lo marca Lopetilla Quita Tiro libre Corresponde al equipo robo Igual no se si el Julio esta ya A ver como esta la Bueno Levanta para Carlos Martínez Ataca Martínez Por el arriba y el derecho Levanta el centro La mete para Giovanni Correa Aparecería entre ellos No 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 No